Aunque eso no las justifica, siempre consideré que la razón de su comportamiento se debía a su relación con la escritora. Por eso cuando entrevistaron a la cantante colombiana, me sorprendió no verla allí. En un video mal editado, con fines perversos, ustedes nos difamaron a Rodrigo Salazar y a mí. Días después, el youtuber se defendió. Evidenció quién los contactó y cómo fue la comunicación con ella. Al señalarme a mí, como el autor de unos whatsapp insultantes a una llegada de la señora cantante, guardé todas mis conversaciones de aquel día para probar la falsedad. Fui yo el que cometió la indelicadeza consigo mismo, al dar mi número telefónico a una persona que conocemos, que hasta donde sé y agradezco, no la llamó. Y no, doctora Abril, jamás hubiera yo dado algún dato personal de la cantante sin la autorización de ella. Gracias a mi amiga alma de hada, pude continuar en el micrófono, ayudándome a aceptar que nadie, nadie, tiene por qué callarme y aguantar que me digan. Por eso esas señoras no saben el daño, el daño que le pueden hacer a la gente con tanta maldad en la lengua. No lo saben. Por eso es que no me voy a dejar, no me voy a dejar y no las voy a soltar. Porque yo no nací para que alguien me hiciera daño. Nadie nació, nadie, nadie nació para que le hicieran daño, nadie. Por eso no debemos dejarnos de nadie, de nadie. Porque pisotean, pisotean nuestra esencia de ser humano. Hijos de lo que alguien creó, nadie debe dejarse.